Me siento a dormir, me siento cansado, sin fuerzas me he quemado, vengo a ti. Luché como un soldado, ya me sé cumplir, en la lucha he cansado, mi armadura he descansado, vengo a ti. Tú me quedes, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este eterno corazón. Me siento a dormir, tú me quedes, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este eterno corazón. Me siento a dormir, me siento a dormir, me siento en mi lado, sin fuerzas me he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado, ya me sé cumplir, en la lucha he cansado, mi armadura he descansado, vengo a ti. Tú me quedes, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este eterno corazón. Me siento a dormir, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este eterno corazón. Me siento a dormir, tú me quedes, en el río de tu espíritu.